El Palacio de Minería El Palacio de Minería Pero también volvieron y no se transmutaron. Ellos asumieron que su obra tuviese la identidad sinaloense, el reto. Y en el caso del maestro López Sáenz, él aquí, aunque tenía mucho gusto por el arte abstracto, la Junta de Tihuacán como restaurador con Eduardo Mátez Montezuma, él logró volver a vincularse con Sinaloa, con Mazatlán. Tengo amigos foráneos que son de otros estados que me dicen que al ver sus cuadros reconocen la luz de Sinaloa. Esas tonalidades, así como a muchos autores gringos les encantan las mañanas del Valle de México, también hay un color crepuscular en Sinaloa, no como en Sonora, no como en Nayarit, ni como el filtro que nos ponen ahora las películas gringas para que se vea México. Oye, y ahora, creo que también una cosa que debe ser un lugar común, pero lo primero que llama la atención a un gran público es las figuras de los cuerpos, y todo el mundo piensa inmediatamente en Botero. Pero dime, explícame un poco cuál es tu visión sobre ese tema, particularmente en la obra de López Sáenz. Bueno, ellos son un poco contemporáneos, en el caso de Antonio las figuras están proporcionadas, es la cabeza chica, y como él toca el mundo de ayer, la nostalgia, es como los ver a un niño desde abajo. Yo veía los cómics de antes de Sal y Pimienta, que eran de unos bebés, y no se veía nunca en la casa de los padres, así el mundo de Antonio es. Pero más que, son muy distintos, son temas coloridos, los colores que se aplican, y en el caso general de la obra de Antonio, yo creo que más que nada se ha hecho una recapitulación del cuerpo humano, porque él es un gran dibujante, y los dibujos que él hace revelan esa intención y precisión al trazo. El colegiado, se fue miembro del Colegio de Sinaloa, rescatamos también de bodegas un libro de La Leyda Rojo, que seguramente tú conoces bien, sobre el ensayo, sobre López Sáenz. ¿Qué significa? Y bueno, mucha gente que ha estado viniendo acá, mira las ilustraciones y dice, oye, ¿quién es? Y le decimos que es pintor sinaloense, recién fallecido, muy importante, y bueno, les acercamos estos libros y los han adquirido, ¿no? Entonces, ¿tú qué crees que signifique para la obra de López Sáenz esta posibilidad de diálogo con el público capitalino, que es además en la feria más longeva del país? Pues en el caso de Antonio, su pintura estuvo representada por la galería Estela Chapiro, tenía presencia en las ciudades de México en los años 70s, 80s, 90s, pero siempre es incierto cómo la obra de un pintor llega y va, ¿no? Y más que nada, creo que es bueno que Sinaloa, el Estado, el gobierno, se encargue de mantener la égida y la figura de sus artistas. Y sobre todo que en el caso de, con todo lo que de toda República Artística es difícil, no tenemos esa competencia, porque durante un tiempo Tamayo era muy criticado en Oaxaca por los pintores, y también Andrés Enestrosa por los escritores. Como en Colombia, el deporte nacional es pegarle a García Márquez, pero en el caso nuestro, por fortuna, no se ha dado esa. Antonio era un gran lector, él estaba suscrito a muchas revistas importantes, a Interview en los años 80s, a Franco María Ricci, las compartía con nosotros, al Fondo de Cultura Económica, y él fue miembro fundador de Greenpeace México. Él tenía ese detalle. Y él estudió aquí en La Esmeralda, cuando la ciudad empezaba, y cuando hicimos su doctorado, me tocó ver su currículum, y tenía maestría en artes visuales. Cuando en la maestría era de veras, como ahorita que era sin viernes y sábado. Y yo creo que la gran presencia de Antonio, como todo artista, está aquí. Y qué bueno que su iconografía, sus trazos, nos comparten. Porque lo que han dicho mis críticos, dejamos de lado el tema de la nostalgia, es el silencio de sus cuadros. Vean cómo hay un silencio, y hay una callada, manejo, los colores son pasivos, tranquilos. Tenemos aquí la vuelta a un grabado, pero ya está muy marcado. Y yo considero que es una oportunidad única para que todo artista sea redescubierto o re-visado, revisado. Claro, es como los cuadros de Hooper, que dice Octavio Paz, donde la luz piensa. Que tú mencionas la luz de López Sainz y ese silencio también vinculado al pensamiento. Sí, de café, en cambio Antonio, no. Hay una placidez, y que nos conocimos ahí en su tono de voz tan característico, detectamos esa personalidad en sus cuadros, que no cualquiera logra la primera. Muchas gracias, Juan José. Te agradecemos que nos hayas estado acompañando con la presentación ayer de tu libro Manual de Minería Fantástica, y ahora con esta breve charla sobre Antonio López Sainz para el público aquí de la ciudad y para los diversos materiales visuales de video que se estarán compartiendo. El gusto es mío y ojalá se mantenga esa presencia de Sinaloa cada año en las ferias del libro, especialmente aquí en Minería. Una composición de 14 versos en metasílamos que en pollo que se les llama metasílamos para que era el más curioso de estas tecnologías. Un metasílabo no es un verso que tienen 12 sílabas. Pero en realidad lo que caracteriza a los metasílamos es que la décima sílaba es una sílaba tónica. Entonces, puede haber metasílamos críticos que en realidad tienen 12 sílabas si la última palabra es una palabra de flóvula. O puede haber metasílamos que tienen 10 sílabas si la última palabra es una palabra de flóvula. Por eso es de casi la voz que tienen la última sílaba tónica y la décima y no perdemos con cualidad. Igualmente escribió un soneto si este es el poeta que de honores correspondido o ha perdido a su amada que sería un viaje. O peor aún que a poder no sonar que esto es uno de los que probable sucesos geográficos reales de capoares. Es medio novedesco. Si ustedes tienen amigos que se han visto en todas las series de Netflix, denle este estudio. Porque resulta que en el Jero de Kong en el sur de China estaban los monedeses van en un velero de Nantín y un frango. Entonces, parece que la historia de ese de capoares iba con una chica que estaba en la nariz. no sabemos su nombre verdadero, pero es el Nantín y él lleva un signo en el manuscrito de su gran ofraga. La ofraga y qué ocurre. El resultado es que muere la muchacha y tan por esta van, salva su manuscrito. No sabemos si eligió salvar su manuscrito y dejar morir su gobierno o o así en el manuscrito no vamos a leer con la investigación. ¿Opción o no? Yo creo que después de tantos años extendiendo este libro lo muy sensato era elegir en el manuscrito porque muchachas pueden encontrar muchos otros libros. Parece que es una chica asiática, de algunas fuentes que se crean por las gafas, pero en muchos de sus poemas el tema es el sufrimiento, el enamorado que pues tiene esta gran nostalgia de una mujer amarga. Una mujer riquísima, amurrajable, gentil, es decir, perfecta. Esa mirada que le apuntaron a ponerse una mujer perfecta. Por eso se tiene que que haya hablado tanto en sus poemas sobre dinámica. Le voy a leer traducción castellana que se me hagan cosillo. Uno de los sonidos más famosos de Capoeiras. Es el sonido que está en todas las etanologías. Hay una mujer gentil que te partiste de esta vida del dolor que no es la mente. Reposa ya en el cielo eternamente y viva yo en la tierra siempre triste. Si en el estrado interior que supiste memoria de esta vida se consiente, no te olvides de aquel amor al que nos somos acá cuando lo viste. Si la viva es como la luna suena o que el dolor y el ojo se abrumó y la amargura interna en el verde pide a dios que tus días apuntó que tan presto de acá me llene a verte como presto de mis ojos me llena. Este haberlo prestamente y un presto significa rápidamente o tiempos mente. Es un poema de 14 de los abecas sílabos. Está estructurada son dos cuerpedos y como ven es un poema que tiene educativo se dirige a ella la interpreta y viendo eso va a ser que se 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 tiene que ser, es un poeta que tiene una gran obra, que es la obra, que es la obra. Entonces el tema del poeta, que luego de tener a su madre, bueno, se dedican a escribirle el poeta, a salientar sus penas, es la vez en la cual se encuentra la poesía americana, la parte de la poesía americana de la mañana. Y al mismo tiempo, a pesar de que están en estos moldes tradicionales, digamos, desigibles o exigibles, hay una gran intensidad emocional. Una de las historias más importantes de la poesía es en la poesía del mundo. Dice que los asuntos recurrentes en el caos de los obreros son la persecución de un destino adverso que no es posible el mundo. La intensidad de un lugar en el torneo. El crecimiento de la amor en la proporción del sufrimiento y el cuento de la vida. Y la inmunización contra los dolores futuros con el largo hábito de sus hijos. Entonces, como todos ustedes son felices, el amor, pueden leer, si no, por decir nada, de un hombre, no sé, de un hombre, de un hombre, de un hombre, no sé, de un hombre, de un hombre, de un hombre, porque también hay dos cosas a las que me forman a la vida. Yo traía este poema, que quiero escuchar un poco, que es, pues, cuando yo lo robé la mañana, una persona que está comentada, ahí era la de abajo, se escuchaba la de ellos a mí. Y ahorita que, no sé, por si estar con tu vez, no, que tiene una comunicación, quiero hacerle por acá un sufrimiento, va a hacerle a él, que voy a escuchar, no, 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 no. Y la en la persona que está en el que tiene una comunicación, que está en el corazón, de un hijo y sus para un dominio público. Algo a mi les botellos, por partiste, que están cerca de esta vida, descontente, que apouza la no ser abiertamente, y en el carácter a sempre triste. Es lalo al centro etéreo o subiste, la memoriae de esta vida se consente, No las pierzas de la amor ardente, que sean los olos mis ahora como no viste. Y si viste como un recente, hay algo que nos acusaba a la muerte, como me quedó, de mar, de plasero y hombre, de toda la muerte. Esa es una obsesión contemporánea, que es una idea que ha cambiado mucho, pero, como él, tiene esa misma música, en la realidad, en la casilla, y cuando hace ojos, el libro que veis, acabado, que ha de contarle más muerto, o de admirado, porque no hay de sus pies. Después del nuevo texto, es proponente que es adoro, después del nuevo texto, pues me viste esa alegría, con tal cuerpo, pues me viste esa alegría, que no gane nada de muerte, y morir es dulce suerte, que es como él, en la esquina. Ojos que os detenéis, acabado ya de contarle, mas muerto, o de admirado, porque ha de sus pies. La llaga es cierto, ya es mía, aunque ojos, vos, vos, no queráis, mas si la muerte le dais, en morirme esa alegría, y así nunca la ves, o de su ceremonia, es muerto, o de admirado, porque no hay de sus pies. O sea, hay un juego de ingenio, en esto de que, los ojos de la mala, pueden notar, a la mañana, a la mañana, si no le corresponde, si podría dar fría, si le expresa, pero, en el momento en el que, ya, la madre está muerta, si ella le vuelve a mirar, tan solo la felicidad, de que sus ojos, va a resucitar. Y también, hay un juego, un poco más escondido, con la referencia, a un, a un encuentro sexual, sobre todo el orgasmo, como un, que tiene muerto. Entonces, no es sólo, el juego, el que ofrece, el que muere, el que resucita, sino que también, hay eliminación, a un encuentro directivo. Esta es la, un ejemplo, ya breve, pero significativa, obra de, Luis de Camones, y, eh, hay, antologías, de la policía española, de los signos jóvenes, y los signos jóvenes, que están incluidos, como es, para, eh, dejar constancia, de que, eh, también, eh, era, era, castillero. eh, ahora, yo quería centrar, en, la obra más famosa, de Camones, que es, el momento de 1550, o sea, que, la pandemia, se cumpliera, de 4550 años, de la tradición de Lucianes, y como todos, estamos encerrados, pues, tenemos encerrados, de los años de Lucianes, ¿no? porque tenemos demasiado dinero. Y aquí es lo que yo, pensé, en el titular, de esta, charla, de las siguientes opciones, para leer, la revista de Camones, aunque no seas, lo que es, en el siglo XVI. Pero, en realidad, no me pareció que era, como era, no ser esa pintura, pero que está muy claro, porque, pues, yo no me sentiría cómodo, escribiendo las instrucciones, para, el hecho. Eh, pero además, eh, más que dar instrucciones, lo que me interesa, es, plantear lo que significa, mediante un montón, de estas características, un montón que nació, hace unos dos años, con, la potencia verbal, legislativa que tiene. Lo que nos propuse, es que, nos contiene, en un portugués, portuguesa, del siglo XVI. Es decir, hay una experiencia tan plena, de lo que logra la literatura, que es, no si nos, como siquiera, un ser, de una época, ajeno, a nuestro ser, de nuestra época. Leer, algo que se camó, es, a través de los luciales, eh, pues, implica, la posibilidad, de, no solo, seguir las aventuras, de las futuras, en su origen, sino, conocer, cómo pensar, las personas, de esa época. y sé que, por ejemplo, esa característica, en la literatura, puede ser algo prevencioso, ingenuo, o crónico, pero, en realidad, sí, es, la intención, de que, eh, yo los invito, que, si se animan a leer, las religiones, hace, en ese pacto, de, de San Luis, en una época, en István, con características, políticas, sociales, religiosas, muy diferentes, a las instituciones, y que, va a ser una experiencia, de, de una enorme recompensa, porque, ahí se trata, de un gigante, eh, creo que, otra cuarta... ¿Qué es la guerra de las mariconas? Y una de las traveses brasileñas se chinga tanto a uno de ellos que lo deja paralítico, entonces el novio cuando ve que ese güey queda paralítico va y en venganza quema la casa de las traveses brasileñas y las traveses brasileñas que no eran brasileñas sino que eran de la luna queman la tierra en venganza porque quemaron su casa en París. Y esas son las primeras 15 páginas de la novela, entonces el resto de la novela es en la luna y en Venus si no me equivoco, pero claro que yo dije yo quiero hacer ese tipo de literatura súper ridícula. No, digamos que esa fue una motivación. Otra que es más accidental es que bueno cuando yo tengo un novio de 8 años con mi pareja y cuando empecé a salir con él yo estaba viendo una especie de crisis religiosa cristiana, una cosa espantosa, de vergüenza, de pena ajena. Y claro tenía ahí la Biblia siempre, entonces yo decía no mames se va a dar cuenta de si este es un religioso está loco y me corta. Entonces para engañarlo lo que empecé a hacer fue leer a Platón, entonces que digan no, no pues leía literatura antigua, leía filosofías de oriente y cosas así, entonces que ya dijeron bueno es más normal de lo que parece. Y este, pero claro leyendo, voy a salir a Platón y yo nada más he leído leía de la Odisea y hay un montón de mitos que están en la lírica grega arcaica y este, entonces empecé a leer digamos la lírica grega arcaica. Me parece que esto no va a ningún lado, no, más que me engañara mi novio, pero si tenía otro propósito, digamos al menos en la conversación. Entonces leyendo la lírica grega arcaica, hay un montón de frases que me gustaban, empezar a recolectarlas, pero una de las cosas que más se repetían es el término naves, aunque claro en la literatura griega, mucha literatura, naves se refiere a barcos, ¿no? Pero pues claro, en mi mente contemporánea, la palabra naves me remite inmediatamente a las naves espaciales. Entonces claro, ya de naves espaciales a meterle cucarachas del espacio era una cosa fácil, pero bueno, digamos, entonces, creo que se ha hablado de un montón de cosas, pero no he hablado, bueno voy a hablar nada más rápidamente, ya te regreso a lo mejor porque no me acuerdo cuál era la pregunta, pero digamos, el centro de la novela, o el tema central de la novela, son unas cucarachas del espacio que llegan a Mazatlán con el propósito de robarle a cocaína a un cárter, y para robarle lo que hacen es falsificar dólares, y con esos dólares pues compran la cocaína y se la quieren llevar a su planeta, pero pues lo que ocurre en esa misión, como en todas las misiones de la vida, es que el amor se interpone, digamos, a días que empiezan, digamos, las dificultades de la novela. Sí, bueno, de hecho, ¿y bueno, por qué cucarachas? O sea, quiero decir, ¿por qué cucarachas y no hormigas o cucarachas? Yo, cuando era joven y comunista, porque lo que es evidente es que ya no soy joven, sigo siendo comunista, pero cuando era joven y comunista, bueno, yo tengo 41 años, entonces, digamos, para contextualizar, para mi generación, los comunistas de mi generación especialmente, digamos, uno de los ritos de pasaje obligatorios era la visita a las comunidades zapatistas, por lo tanto yo fui muchas veces a las comunidades zapatistas. La primera vez que fui, que tenía como 20 años, fui a la realidad, que es la comunidad de más difícil acceso, está pegada, está en la montaña hasta arriba, pegada a la frontera de Guatemala, me di en la madre como tres veces para llegar, es un camino arduo, terrible, ¿no? Entonces ya llegas todo madriado en la realidad y dices, bueno, ok, quiero ir al baño, y te dijeron, esa es la letrina, y dices, ay, güey, no había pensado que tenía que hacer del baño una letrina, ya, estábamos, todo lo demás, los helicópteros del ejército no me causaban problemas, pero la idea de hacer del baño una letrina me parecía medio terrorífica, ¿no? Y ya, pues, de que, tenía ganas de hacer al baño dentro de la letrina, y descubro que la letrina está por dentro, cubierta de cucarachas voladoras, ¿no? Entonces, pero pues tienes que hacer del baño, o sea, yo me iba a quedar un dos semanas, o sea, no podía decir, no, no, yo las cucarachas voladoras prefiero no hacer del baño, tienes que hacer del baño. Entonces, claro, entras, y la letrina es una casita de madera que tiene un hoyo, un hoyo muy grande, un hoyo por el que cabes, ¿no? Entonces, digo, si te caes, te caes en la cama, y eso sí es mucho más asqueroso que cualquier cucaracha, ¿no? Eso no cabe la menor duda. Entonces, tenía que agarrarme de una cuerda, y me tenía que poner, me quitaba todo el pantalón, o sea, o me lo quitaba de una pierna, porque también te pones mamiar y te caes, o sea, la cosa es no caer. Entonces, aquí estás yendo al baño y te pasan las cucarachas, ¿no? Si te meten las cucarachas, son por las horas, entonces todos te meten por debajo de la camisa, te meten una mesa en la boca, pero si tú haces un movimiento músico, caes en la caca. Entonces, aprendes que es medio relativo el asco a las cucarachas, que también es un poco exagerado, ¿no? Y a partir de ahí, le perdí el asco a las cucarachas, ¿no? O sea, ya me di cuenta de que, a ver, luego me tocaba una presentación que pensabas tú, que un chico me dijo, ah, si yo hacía un performance con cucarachas madrastras que me salían del agua. A ver, eso yo no, eso no, pero ni de mascota, ni de nada, ¿no? Pero aprendí a tenerle menos asco a las cucarachas, ¿no? La verdad, en mi familia y en mis grupos de amigos, generalmente cuando hay una cucaracha me llaman a mí, yo soy el sacador de cucarachas, trato de no matarlos. Desde la novela ya no las mato, ahora sí, desde la novela ya estamos en paz las cucarachas y yo. Y creo que de ahí nace la idea de trabajar sobre este animal considerado asqueroso, pero sin el cual la vida del planeta sería imposible, porque comen todo, ¿no? O sea, de hecho, entre más cucarachas, mejor. Entre más cucarachas, se comen el plástico, se comen todo. Entonces, vivan las cucarachas. Bueno, una cosa que a mí me gustó es que, bueno, hay mucha burla en el mundo acerca de que cada que va a haber una inversión extraterrestre llegue específicamente a Estados Unidos, el resto del mundo no existe, y tú lo sitúas no solo en México, sino específicamente en Mazatlán. En tu ficha parece que eres de Tijuana, porque naciste ahí, si no recuerdo mal, casi que por accidente, pero toda tu vida has sido mazateco, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esta cuestión de imaginar este mundo, esta invasión, en un lugar como Mazatlán, que es paradisalco en algunos sentidos, pero que también tiene otras que... Y también conejo obsesivamente, ¿no? Y, bueno, luego, quédese a corregir obsesivamente, está bien cabrón porque le dice una escritora y dice, no, no mames, es que este güey es un genio. No, o sea, también es una vez uno corre que es un genio porque está bien güey, ¿no? Y lo escribió muy mal la primera vez, ¿no? Este, pero, ah, ok, sí, en mis libros anteriores, este, digamos, lo que se mantiene es un coqueteo con la literatura fantástica y con la ciencia ficción. Yo, por ejemplo, aunque la novela creo que la manera más lógica de encasillarla sería ciencia, incluso creo que ciencia ficción antes de que es literatura del narco. Este, para mí, la ciencia ficción no, a ver, y yo voy a aclarar dos cosas. Bueno, primera, que no soy un lector ni de ciencia ficción ni de literatura del narco puro, ¿no? Mienzanos a Iván Farías, esta gente que sí lee como ciencia ficción como desquiciados, ¿no? Y como que saben todo de la ciencia ficción, ¿no? Hay ese tipo de lectores que yo admiro, ¿no? Pero yo, honestamente, la ciencia ficción que a mí me gusta es, digamos, que yo veo en la ciencia ficción que hay un rompimiento bien cabrón en los 60, en los 50 y 60, que es por una parte con la aparición de Stanislav Lem en Polonia y por otra con la de Philip K. Dick en Estados Unidos. Creo que ahí es cuando la ciencia ficción toma un tono medio existencialista que creo que antes carecía. No es de que sea mala la ciencia ficción anterior, sino que las preocupaciones de la ciencia ficción anterior, de hecho, tienen que ver mucho, en el caso Asimov es clarísimo, ¿no? Con una manera de predecir lo que va a ocurrir, ¿no? Digamos que, y gran parte del juego viene precisamente de quien le atinó, ¿no? Que luego eso pasa, ¿no? Los señores de Bradbury dicen, no, pero es que no le atinó. No, pero digamos que en ese cambio de la ciencia ficción, cuando se vuelve esta literatura como más filosófica, es la literatura de ciencia ficción que a mí me importó más. ¿Por qué les digo? No soy precisamente un lector de ciencia ficción. De narcoliteratura, menos. Yo sí, sí, no tengo ni idea, ¿no? En realidad. Pero sí he leído algunas cosas. Y, ah, está perfecto, les he enseñado a hablar más de Elmer Mendoza. En realidad, yo lo que quería era no hacer una novela como de Elmer Mendoza. Eso sí, era mi propósito absoluto, era no hacer una novela de Elmer Mendoza. Elmer Mendoza que fue un muy buen escritor y tiene libros extremadamente buenos. También, hay que decirlo, tiene libros extremadamente malos, ¿no? El problema cuando te crees el Joyce del narco es que te salen esas parrafadas insoportables. Entonces, más o menos consciente y más o menos inconsciente de la tradición sinaloense, quería hacer una literatura del narco que no se pareciera a eso. Pero Elmer Mendoza es el mal menor, en realidad. Porque la peor literatura del narco es la que se hace aquí en la Ciudad de México, específicamente en las colonias Condesa, Escandón y Roma Norte, ¿no? En ese pedazo de país que es donde se escriben casi todas las novelas del narco, todas las novelas del narco tienen una función más o menos didáctica, más o menos declarativa de cosas muy obvias. Entonces, decir que el narco es malo es una absoluta obviedad. O sea, no es que esté mal, es que no tiene ningún sentido. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, es como lo que dice Chekhov, ¿no? Chekhov tenía, tengo otras cosas que me consumen el tiempo, pero Chekhov sí respondía. Y hay una carta que le manda una mujer que le recrimina que en un cuento de unos criminales, Chekhov no dice que, dice, se detiene un montón en escribir los rifles y ni un segundo en explicar que el crimen es malo. Y Chekhov le decía, pues claro, porque el cuento me da muy poco tiempo y yo si te digo en el cuento que el crimen es malo y eso tú ya lo sabes, ¿cómo para qué perdimos el tiempo en eso? Y creo que eso es mucho en la literatura del narco que se produce actualmente, creo que adolece de eso, puede atacar a alguien más. Irán Rubalcaba, por ejemplo, ¿no? Su nueva novela. Es un bodrio, es un bodrio porque en realidad venir a explicarnos que el narco está mal, o sea, y que sufrió mucho, y que es niño, y que era un niño que oyó una balacera, francamente es una tontería. Y la literatura del narco, como toda la otra literatura, necesita madurar y necesita, y madurar significa liberarse de ese tipo de obviedades, ¿no? Bueno. Este, muy bien. Eso es escribir. Tantas cosas que parecen sandeses, que hay alguna diferencia, hay algún punto exacto en el que dices, no, aquí estoy siendo creativo y aquí ya me pasé, ya me volví loco. Cuando lo hago yo, es creatividad. Pero no, bueno, de hecho eso es lo que decía Dalí, ¿no? De que la única diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco. Que parece una pendejada, pero sí hay un cierto sentido de profundidad. No sé, creo que son primas. O sea, creo que ser creativo es primo de estar loco, la verdad. Hay un libro de Piglia, que se llama El Último Lector, que habla, bueno, habla de muchas cosas de la escritura, ¿no? Pero tiene un capítulo súper interesante sobre la hija de James Joyce. La hija de James Joyce estaba esquizofrénica, ¿no? Y yo escribía. Y escribía unas cosas evidentemente rarísimas, ¿no? Y yo ahí se lo llevaba a los psiquiatras y les decía, pero es de que, o sea, hace cosas parecidas a las mías. Y normal, este, a ratos, ¿no? Digo, tomo medicamentos psiquiátricos, como la mitad de la gente de mi edad. Pero me jalan, o sea, entonces lo fundamental es que es eso. Cuando, por ejemplo, yo que tomo antidepresivos, ¿no? Porque sufro maniagra bipolar. Esa bien cabrón es como el peso con cedillo. O sea, no es de que te cura, sino que entra en banda de flotaciones. Ya no se puede salir de los causas. No sé, o sea, creo que, creo que, luego es raro, ¿no? Porque sí hay artistas como que bastante incapaces de la vida, ¿no? Y luego hay otros bastante capaces, ¿no? Pienso, no sé, Mark Twain, ¿no? Que era un tipo que estaba en todas las marchas. Yo luego estaba en todas las marchas haciendo locuras, ¿no? Como esquizofrénico que era. Pero, este, supongo que, sí, es el que me cuesta. Una vida muy tormentosa. Y la gran mayoría de ellas la tuvo por tener algunos problemas psiquiátricos. No nada más de origen, sino también por el hecho de ser mujeres que se atrevieron a hacer cosas que otras mujeres no hacían hace 100 años o más de 100 años, ¿no? Entonces, son pequeñas biografías de veintitantas escritoras. Y un común denominador, si no es que en todos los casos, un común denominador es que muchas tenían problemas psiquiátricos, ¿no? Entonces, me gustó un montón esa frase, ¿no? De donde tú flotas, tú estás a dónde, ¿no? Sí. Entonces, este, igual yo creo que en el caso de cucarachas, eso es lo que es admirable, ¿no? Porque, como ya dijimos, parece que son cosas que no tienen nada que ver y al final todo cobra sentido y todo queda amarrado, ¿no? Entonces, gracias a ustedes por venir, gracias al Instituto Sinaloense, gracias a Víctor no solo por estar aquí, sino por haber confiado en nosotros para la publicación de este libro que, como ya dije, pues ha levantado algo de álbum en algunas partes, pero porque le ha generado un montón de fans por otro, ¿no? Solo con los ojos y no solamente con los oídos, como lo mandan algunas sagradas escrituras, ¿no? Aquellos que nos dicen, el que tenga ojos para ver que vea y el que tenga oídos para escuchar, pues que oídos, ¿no? Te puedes encontrar desde un auto, te puedes encontrar llambas, te puedes encontrar arena, piedra, e incluso desafortunadamente por las condiciones que ocurren actualmente, no solamente en nuestro país, se han encontrado cada vez, ¿no? De personas y cosas que es muy, pues, desafortunado, ¿no? Cosas que no venían de ocurrir, pero bueno, esas son realidades, ¿no? De nuestras ciudades, pero otra cosa que ocurre dentro de este tipo de espacios, de escenarios públicos, que puedes encontrar esa magia, ¿no? También que te encuentras alrededor de un desarenero, un jardín natural, ¿no? Un lugar donde al ser contenido, esa cantidad de líquido, de agua, entonces también surge la naturaleza, ¿no? Hay una vegetación propia, hay, este, aves, hay todo este tipo de flor y fauna, ¿no? Que se desarrolla alrededor y se crean paisajes hermosos por un momento determinado, ¿no? Depende de cómo lo quieras ver y esa es la persona que el poeta trata de transmitir, De recopilar. No hay duda, ¿o por qué abordas esos temas, no? A ver, voy a leer el poema este. Canción negra. Está dedicada a una amiga pelirroja, de nombre Julieta Bartolini. Estoy conversando con ella de cierta forma. Soy negra, ¿sabes? Negra de Tijuana, negra sinaloense, parna fronteriza. Negra uva de agosto, descendiente de no cierta nave oriental. Negra, negra pues de las marismas. Negra de cierto cielo, este estero solar de ultramar. Negra como laguna, salada, hermosa y mortal. Bueno, la negrura. Pues hay algo, fíjate que en la infancia en Sinaloa, sufrí mucho de acoso, curiosamente, por ser morena, ¿no? Él, no sé, empezó desde la propia, una forma de acoso o una forma de bullying, ¿no? Lo que le llaman ahora, ¿no? De que me llamaban negra, pero en el sentido ofensivo, ¿no? La familia en la escuela o cuando alguien se enojaba, digo, ay, negra es la negra, ¿no? Pero sucedía algo contrario. Cuando yo vivía esa experiencia, venían familiares que vivían en Caléxico y en Mexicali. Entonces, uno de mis tíos en particular me decía la parna, ¿no? Ay, parna, pero con mucho cariño, ¿no? Entonces, escribía esa ambigüedad, ¿no? De un término que sabía que parna era negro, pero la forma en la que se expresaba. Y de ahí empiezo a conectar con el sentido de, pues, tema, ¿no? De la discriminación o del bullying, cosas así. Y también, por el mismo color de piel y mi cabello, etcétera, yo decía, a lo mejor mi mamá, tienes, venía de otro barco, ¿no? Entonces, bueno, se juega con esa figura, pero el vivir en la frontera, pues, me da una concepción acerca de quiénes somos, ¿no? Dentro del universo, de la diversidad de seres que formamos parte de una sociedad. Y, pues, retomo esos temas, ¿no? Para una forma de liberarme, ¿no? De ciertos, no sé si son complejos o de ciertos temas que me causaban a mí una inquietud y los manifiesto a través de la escritura. Pero no solamente en relación al color de piel, también en relación a la forma en la que la demás gente es tratada o es, este, pues, no sé, afectada en sus derechos civiles, ¿no? ¿Qué va? Va, precisamente. El amor viene a ti y sigues, el humo anda alrededor, afuera la noche configura sus misterios, y ante nosotros queda lo frágil e imperceptible de su eternidad. En nuestras cabezas baila un pájaro. Nuestra lengua se divide en dos. Una mitad habla con los hombres, la otra habla con la luz y las tinieblas. Venimos de la semilla grabada que interroga el silencio. Somos hijos del camino solar. Nuestras manos son colibríes sobre las cuerdas porque la música es nuestra sangre. ¡Oh, estrellas que conducen nuestros días en el fuego de la danza! La luna nos acompaña en el sendero de la alianza para que no se empañe la lágrima de la noche. Arpa de viento, despierta los dedos de niebla. Violín de álamo, despierta los sueños de la serpiente. Tambor y flauta, despierten al monte. Ten avariz, despierten el aroma de la música. Somos el canto, el murmullo nocturno de los cantadores, la mirada desprendida del danzante. Somos el eco que se guarda de la fiesta. Nos movemos en el sueño para escalar el comienzo del canto y romper el espíritu. Nuestra llegada ancestral empieza desde la estrella donde nacen águilas de ceniza. El frío despierta las viznagas floridas y los pájaros. Don Cintriano, quien adornaba su violín con un pañuelo y empezaba a tocar. Don Anastasio y su danza dentro de una botella. Don Eulabio, quien rajaba las huejas y quebraba los raspadores. Don Ramón, quien rompía las cuerdas de los violines y de las arpas. Don Hermelindo, quien se transformaba en sombra y movía la enramada. Don Cresencio, quien al cambiar de tono su violín, cantaba con la nariz. Don Plácido, quien tocaba su flauta sobre los pies de los danzantes para que bailaran bien o mal. Don Pedro, cuya ambición era cantar, cantar y cantar. Oh Bariceba y Bairubi, mensajero de la luz en la luz. Venimos del sol y de la sombra, bendecidos por Uraba, vamos Egua, Seguatoba, Guayatoba y Cococuame. Oh Humo del Macucho, amigo del alma y de la fiesta. Oh Aroma del Chile Chintepín, donde el monte se vuelve fuego para protegerte. Oh Guirote de Chuchupate, donde se enreda la envidia y se ahoga. Somos el reflejo en el agua del abismo, canta el tiempo. ¡Bien, vamos! Por el fuego de la panga, que es un libro sobre la vida de los pescadores en Sinaloa. Y tuve que ir a vivir también ahí con ellos para compartir este libro y brindarlo al mundo. Natalia, una ligera sonrisa se dibuja en su cara, los pescadores preparan pangas, los niños corren. Natalia es la única puta que vive en la playa, sus nalgas son redondas y es tibia como el interior de las almejas. Sonríe al escuchar motores, tiene tres vestidos y una choza entre los mangles. Se entrega con gracia, no busca nada ni agradece, solo escucha el bramido de las olas y los vientos. Se levanta al amanecer, baña su cuerpo como el pez que está a punto de quemarse. A lo lejos, alguien le habla. Es un pescador que ha regresado con buena pesca. Natalia es la comunión del silencio y del secreto. Isla de los muertos. Sarpan pescadores rumbo a la isla de los muertos mientras navegan las hojas. Entre la niebla, que se abre como la nostalgia, avanzan hacia los tiburones donde las aguas relumbran espumantes. En el vendaval, las hojas caracolean, lazan la cimbra, gritan al contemplar la isla coronada de cactus. Cae la tarde, la presa lucha entre hilos y al suelo, salta bañada en sangre y se sumerge sin vida en los ojos de los pescadores. ¡Buelvo la palabra! Sí, porque era una lectura, ¿no? Una lectura y busqué, traerlo. Para Fulgor del Regreso es un libro que hice en la Alta Tarumana. Cuando llegó Antonio Nartó a México, hizo esa ruta. De irse a buscar su yono. Entonces yo busqué la misma ruta de Antonín y llegué a Sizugichi, Carichi, Huachochi, a la Alta Sierra. Lo vi llegar por el camino de las sombras. Su rostro era bruma. Paso a paso iba con él. Artó no es la medicina, es la enfermedad. Estoy ardiendo igual que Artó. Su enfermedad son los dioses, la poesía. Artó no me toca, trato de tocarlo. Sufre y se cura con el sufrimiento. Por eso vine esta noche a Norogachi, donde se enreda el aire. El lago de las Garzas, la cueva de la Yerbabuena, la Sinforosa y las Cascadas nos alegran. Un hombre me ofrece sus mujeres mientras me habla de la Biblia. Mira en mi rostro el rostro de Cristo. Pero soy un Cristo indiferente. Porque no me interesa salvar a nadie. Me interesa perderme. Si he llegado de tan lejos es porque amo mi alma. Vine con los tarahumaras para encontrarme. Artó vino a curarse de su yo podrido, despedazado, gangrenado por el nosotros. Yo vine a perder mi yo y encontré muchas flores desérticas. Te vas a curar, Artó, te vas a curar. Gritan los enfermos. Y tú eres la medicina que te deja la boca seca porque está hecha de veneno. Eres la patria de los enfermos. Y para ti la patria es una mujer bañada en un charco de sangre. Artó, lobo buscando su manada entre borregos. Así era yo en su ruta, un lobo buscando otro lobo. La sierra habla en hombre. Y desde los ojos del águila todo parece desierto. Entonces, en el más escondido camino está la presa indefensa como un dios. Cuyo templo ha sido arrasado como el dios que fuiste convertido en su propia ofrenda. Danzamos juntos y nos transformamos. Nunca sabré si piso el mismo polvo que pisaste. Pero hay un presentimiento en mi danza de tu danza. Porque también bailaste con los pintados. Pero los pintados no te conocieron porque eras viento. Y ellos sin mirarte te veían. Fuiste el hijo de todas las transformaciones. El hijo de ti mismo. Gracias. Gracias por ver el video.